Hoy miro al espejo y veo tu rostro tan cercano junto a mí Miro hacia atrás respiro hondo y veo que no estás aquí Solo me quedan bellos recuerdos imposibles de borrar Dime por Dios como me aguanto no me puedo controlar Hoy como quisiera que estuvieras aquí Grito tu nombre a ver si me escuchas y regresas Para quitarnos la tristeza Si fui yo el afortunado de quedarte aquí a mi lado Solo te pido que regreses esta vez para amarte sin descanso Siento que hay mil pedazos rotos dentro de mi corazón Y ese vacío ha llegado hondo no soporto este dolor Dime por Dios como me aguanto no me puedo controlar Ven por favor dame tu mano no soy nadie si no estás Hoy como quisiera que estuvieras aquí Grito tu nombre a ver si me escuchas y regresas Para quitarnos la tristeza Para quitarnos la tristeza Si fui yo el afortunado de quedarte aquí a mi lado Solo te pido que regreses esta vez Solo te pido que regreses esta vez Solo te pido que regreses esta vez Hoy como quisiera que estuvieras aquí Grito tu nombre a ver si me escuchas y regresas Para quitarnos la tristeza Si fui yo el afortunado de quedarte aquí a mi lado Solo te pido que regreses esta vez para amarte sin descanso Hoy como quisiera que estuvieras aquí No soy el mismo desde que te fuiste No soy ni la sombra de lo que fui Hoy como quisiera que estuvieras aquí Como sueño tenerte conmigo nuevamente Es que no se como vivir sin ti Hoy como quisiera que estuvieras aquí Quererte y perderte sabía que me haría daño Si yo mismo me lo advertí Te lo hice Enrique Calderón